Un nuevo capítulo para compartir, estimados suscriptores y seguidores. Y especialmente ahora vamos a hablar sobre lo que tiene que ver con la compensación del impuesto al cheque en el pago de ganancias y después sobre lo que tiene que ver con la eliminación del impuesto de ganancia mínima presunta. Diego. Muy bien. Bueno, gracias por esta posibilidad de poder comentarle a los empresarios que nos siguen o administradores de empresas. Y hay otra herramienta más. En el segmento anterior, en la salita número 1, nos pasamos a la 2 con vos ahora, Javier. Estamos como recorriendo la galería de beneficios fiscales, ¿no? Es una habitación donde encontrás los juguetes. Bueno, vamos al salón número 2. A ver, vamos al salón 2. Al salón 2. En el salón 2 queremos hablar de la compensación del ruinoso impuesto al cheque, tan malogrado y tan perjudicial para la actividad económica en general, y del tema de ganancia mínima presunta. Nos encontramos con esos dos mostradores cuando entramos en el salón 2 y vamos a comenzar con el impuesto al cheque. El impuesto al cheque, acuérdense, estimados colegas, empresarios, administradores y emprendedores, que es un impuesto compulsivo desde mi punto de vista, donde grava toda transacción bancarizada, sea de ingreso o de salida, con porcentajes en proporción al monto de lo que me entra en el banco y que me sale. Con lo cual, cada operación del movimiento bancario está grabado por este impuesto. Salvo muy pocas excepciones, en realidad, a vos te graban con la alícuota general, que es el 0,60%, 0,6, por cada entrada. El famoso 6 por mil. Exacto, el 6 por mil, o el 0,6%, por la entrada, y el 6 por mil, o el 0,6%, por cada salida. Vos imaginate, cada cobranza que recibís, cada proveedor que pagás, cada transferencia que vos hacés, está grabada. Acuérdense que cuando yo transfiero dinero entre cuentas de la misma empresa, de distintos bancos, no correspondería el impuesto al cheque, ¿sí? Pero las demás operaciones extraempresarias, extraempresas fuera de la empresa, que entran o que salgan, están grabadas por este impuesto. Y obviamente, vos sabés muy bien, Javier, que esto tiene un contenido contraproducente, porque por algún lado el Estado me está obligando a la ultrabancarización, que está bien, pero por el otro lado no me da ningún incentivo la ultrabancarización. Bueno, con el régimen este del certificado PYME, y el régimen de beneficios PYME de la FIB, lo que te dicen es, bueno, yo no te puedo evitar cobrártelo, porque la ley ya existe, pero lo que puedo hacer es modificarte la utilización del impuesto al cheque. Previo a esto, Javier, te recuerdo que el impuesto se divide en dos partes, impuesto al crédito al cheque, a los movimientos bancarios, que es por cada entrada que vos tenés, e impuesto débito al cheque, que es por cada salida o débito en el banco que tenés. Entonces, anterior a esta, a esta adecuación, que me parece muy buena, vos solamente te podías tomar como computable, o sea, que vos descontabas de tu impuesto a las ganancias que vos pagabas de tu empresa, o tu declaración jurada, si sos responsable en cripto, vos tenés, te podías descontar solamente el 34%, ¿sí? De el impuesto al cheque por las entradas. Eso se fue modificando un poco con el tiempo, pero siempre estaba limitado. Ahora, si vos tenés el certificado MIPIME, esa situación te cambia sustancialmente. ¿Por qué? Primero, porque el impuesto al cheque te lo podés computar en un 100%. Importantísimo. No solamente de la entrada, sino de la salida. Siempre y cuando vos seas micro y pequeña empresa. Bueno, vos sos mediana empresa, tramo 1, solamente vos podés tomarte el 60% de todo el impuesto al cheque. Que, acordate que es el tramo 1 y 2. En el 2 creo que nada. Pero, lo que te quiero decir, que si vos estás, viste que vos, cuando decimos esto, conviene poner el cartel. Ustedes, amigos, van a tener el cartel de las cuatro situaciones. Si ustedes están en situación de micro, quitne, o pequeña empresa, ustedes se pueden tomar el 100%. Y ese 100%, Javier, vos lo podés aplicar de dos maneras. O directamente contra el saldo de la declaración jurada, del impuesto a las ganancias de tu empresa, o de tu declaración jurada personal, si sos R.I. O bien, lo podrías aplicar también contra los anticipos que el mismo impuesto a las ganancias te genera. Entonces, quiere decir que vos podés evitar tener que esperar tanto tiempo para recuperarlo. Y lo mejor de esto, creo que es un avance importante, es que este 100% se te hace productivo fiscalmente. Mientras que de la manera anterior, vos una parte, solamente era una pérdida dentro del balance, pero acá no es lo mismo tener una deducción por pérdida que tener una deducción como pago a cuenta. El pago a cuenta, estimados amigos, siempre es más beneficioso que una deducción de un gasto. Me parece que es un tema a tener en cuenta. ¿Cuáles son los aspectos? A ver, contanos los aspectos. Bueno, los comento yo, los aspectos a tener en cuenta. Las cuentas bancarias y otras operaturas tienen que estar a nombre del beneficiario inscripto. Fundamental, ¿no es cierto? Continuamos. ¿El beneficio tendrá efectos respecto del impuesto acreditado y o debitado a partir del mes en el cual se apruebe la inscripción al registro? Sí. Cuando te dan el certificado ya activado, sí. Bien, y por último tenemos que el remanente del impuesto a los débitos y créditos no podrá ser compensado con otros impuestos a cargo del contribuyente ni con solicitudes de reintegro o transferencia a favor de terceros. Solo se puede trasladar el 33% hasta su agotamiento a otros periodos fiscales. Esto es importante, porque puede ocurrir que vos tenés un impuesto a las ganancias a pagar muy chico, Javier. ¿Por qué? Porque tus montos de costos se mantuvieron fijos, tus ingresos cayeron mucho, tu impuesto a las ganancias se reduce. ¿Y qué pasa? Vos no utilizás el 100%. Capaz que utilizaste el 100% conceptual, utilizaste un 50% nada más. Ahora, ¿qué ocurre con el saldo remanente que no usaste? Solamente podés utilizar el 33% del 100% original y trasladarlo. O sea, quiere decir que la tercera parte de lo que vos te quedó remanente, que no usaste ahora, lo vas a poder utilizar en la declaración jurada del año siguiente. Esto es importante. Esto es muy importante. Y ahí es muy importante también tenerlo bien discriminado en tu contabilidad para no perderte, porque la verdad que si yo puedo aprovechar, la idea nuestra es aprovechar hasta el último centavo cada uno de tus beneficios, para que tu empresa, estimado empresario o estimado emprendedor, no pague impuestos de más, pudiéndole evitar todo con reglas legales. ¿Por qué vamos a pagar de más si podemos utilizar todas estas herramientas para bajar el costo? Este es el mensaje que todo este ciclo tiene, en realidad. Todo este ciclo de consultorio PYME. Bien. ¿Y por qué hablamos de eliminación del impuesto a la ganancia mínima presunta? ¿Ese va a dejar de existir algún día? ¿Quién sabe? Claro. Mirá, el impuesto a la ganancia mínima presunta es como walking dead, ¿viste? Es un muerto viviente, porque debería haberse hace años derogado por la vigencia del tributo, pero por distintas cuestiones sigue vivo, latente en todos lados. De todas maneras, este impuesto ya entra en la terminación. Seguramente ya no se va a aplicar prácticamente más. Pero aquel sujeto, tened en cuenta que este régimen fue en el 2018, donde el impuesto estaba plenamente vigente. Si vos adherías en ese momento al certificado PYME, vos, como empresa, porque esto hablamos de empresa ya, en particular, como empresa, vos te liberabas de tener que pagar este impuesto a la ganancia mínima presunta. ¿Y en qué consentía este walking dead? Este zombie, llamado mínima presunta, consistía en que vos tenías que pagar un porcentaje, que era la licuota general del 1, por todo, por gran parte de todo tu activo, dentro del balance de tu patrimonio de tu empresa. Tengas ganancia o no tengas. Con lo cual, se te convertía claramente en un costo fiscal, cuando vos tenés mucho capital de trabajo, por ejemplo, o muchos bienes de uso, o mucho activo, y vos te fue mal en el periodo fiscal. Entonces, ¿qué ocurre? Este impuesto era como una cuña que te sacaba plata. Vos, al adherir al certificado PYME, vos lo que haces es que directamente ya no existe la obligación de pagar el impuesto, ni de presentar declaración jurada, y, como mi manito hace ahora, le decías adiós al impuesto. Bueno, más claro, échale agua. Así que me quedó bien, bien sencillo, cómo es el tema. Si tenés registrado tu PYME, no pagás ni presentás más el impuesto a la ganancia mínima presunta, y cuando estés registrado en el sistema registral de AFIP, tiene que figurar exención ganancia mínima presunta. Con lo cual, a todos, muchas gracias por seguirnos, y pasemos al próximo vídeo. Te invitamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!